La Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura sostuvo un encuentro con productores cafetaleros del país a fin de evaluar la producción del sector durante el año 2014 y hacer las proyecciones para el 2015. Actualmente la estrategia que tenemos de atención al rubro es dentro del sistema de producción, consumo y comercio, con el banco Produzcamos, el acompañar a estos productores que no tienen las facilidades de crédito para optar a mejorar o rehabilitar sus plantaciones de café a una tasa de interés justa. Entonces el programa lo que quiere es que estos productores logren mejorar sus niveles de vida, mejorar la productividad, mejorar su rendimiento y también lo que es la parte medioambiental de la producción de café. Lo que vemos positivo es que hay preocupación del gobierno hacia la problemática que tenemos los pequeños y medianos productores de diferentes zonas del país. El planteamiento que está haciendo el gobierno a través de sus representantes, eso es, de que nos van a garantizar la semilla y el financiamiento. En la práctica nosotros vamos a esperar que sea positivo. Nosotros sí tenemos esperanza de que se cumpla. Este año, gracias al proyecto que estamos ejecutando en el departamento de Huaco, los rendimientos productivos elevamos, pues porque sorprendiblemente el año pasado nosotros como cooperativa producimos 7.000 quintales y ahorita llevamos 10.000 y 6.000 quintales de café acopiado. Esto es muy importante porque se ha visto el impacto del proyecto que hemos tenido en el departamento de Huaco. Cuando se instaló la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura en abril del año pasado, el ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta, anunció que el gobierno del comandante Daniel Ortega orientó que el programa de renovación de la caficultura atendiera a 26.000 productores cafetaleros a nivel nacional que trabajan con menos de tres manzanas de tierra a través de la banca estatal.